... ...de nuevo en la calle, esta es la imagen en directo de los tractores... ...por segunda vez en ocho días, en pleno centro de Burgos... ...circulando por toda la calle Vitoria... ...atravesando ya algunos la plaza del Cid... ...el frontal del teatro principal de la capital... ...han salido en torno a las nueve y media de la mañana... ...de las inmediaciones del centro Bricomad... ...y se han dirigido por toda la avenida Cantabria... ...hasta la delegación territorial de la Junta... ...donde han entregado un manifiesto... ...también han hecho parada frente a la subdelegación del gobierno... ...en la misma calle Vitoria por la que a esta hora siguen circulando. ...como muchos y además estamos muy unidos... ...si el agricultor no produce, la gente no come... ...carne de Brasil, carne de Argentina... ...no cubrimos gastos en la mayoría de los casos... ...cada vez hay más trabas... ...pues la gente va a tirar la toalla. Saludos, buenas tardes, enseguida seguimos escuchando... ...a los profesionales del campo, a esos agricultores... ...y ganaderos burgaleses que como los del resto de España... ...continúan dando la batalla para intentar acabar... ...con todo lo que ahoga al sector... ...hoy recordamos han salido a la calle convocados... ...por todos los sindicatos y también por el grupo independiente. Por otro lado, este 14 de febrero es el día del llamado apagón de la TDT... ...desde hoy los canales de televisión cesan sus emisiones en SD... ...la calidad estándar y emiten únicamente en HD, alta definición... ...muchos han tenido que adaptar sus televisores... ...pero el problema es mayor en los pueblos de la provincia... ...que reciben la señal vía satélite... ...1.400 vecinos de varias localidades necesitan descodificadores... ...que cuestan unos 500 euros... ...sus ayuntamientos reclaman subvenciones... ...para no quedarse sin televisión. No me parece lógico que haya que... ...cada uno de los vecinos tenga que poner sus 450 euros... ...alguien tendrá que asumir ese coste. Si tengo que pagar 500 euros por cada chisme, es un dos... ...pues te voy a comer yo este mes y al próximo. La muerte de los pueblos y no hay televisión. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Burgos... ...ha visitado hoy la planta de recogida neumática de residuos... ...de la zona sur de la ciudad, situada junto al Instituto Diego de Siloé. Lo ha hecho tras anunciar hace unos días que se va a proceder... ...a la ampliación de la red con 22 nuevos buzones de fracción orgánica... ...en el entorno de Celofán. Hasta ahora, solo hay un buzón. Es una ampliación de los buzones de recogida. Actualmente hay dos puntos de recogida... ...y ahora vamos a ampliar cuatro para que sea uno por cada fracción... ...y así facilitar la recogida por cada una de las fracciones. El carnaval se despidió anoche en la capital burgalesa... ...como manda la tradición, con el entierro y quema de la sardina. Muchos ciudadanos participaron del sepelio... ...en el que plañideras y grupos de animación... ...acompañaron a la popular figura... ...en un recorrido por las calles del entorno de la Plaza Mayor... ...donde como novedad este año, ardió la sardina... ...como están viendo que en solo unos minutos... ...se convirtió en cenizas. En lo deportivo, el Burgos Club de Fútbol... ...ha entrenado esta mañana en Castañares... ...con la vuelta al grupo de Ander Martín. El Donostiarra, aún con una protección en la mano... ...ha podido ejercitarse para preparar ya... ...el partido del sábado contra el Real Oviedo. En sala de prensa ha estado Alex Sancris... ...el extremo madrileño, se ha mostrado confiado... ...en recuperar la senda del triunfo fuera de casa... ...en tierras asturianas. Ha reconocido que el equipo no estuvo acertado ante el Elche... ...pero dice que las sensaciones ahora son muy distintas. Creo que vamos a ir a Oviedo con las mismas ganas... ...con la misma ilusión... ...y creo que podemos traernos una victoria de allí... ...y volver a dar un golpe encima de la mesa de visitante. Mañana jueves la llegada de una bolsa de aire frío en altura... ...va a traer inestabilidad atmosférica... ...que se manifestará sobre todo por la tarde y noche... ...con chubascos que en el norte podrán ir con tormentas. A pesar de todo y como el viento soplará del sur... ...las temperaturas serán altas y muy suaves en general mañana. Las protestas de los agricultores y los ganaderos... ...han vuelto a marcar la agenda de este miércoles... ...en toda la provincia de Burgos. En el caso de la capital... ...centenares de tractores han circulado... ...por las principales arterias... ...lo están haciendo también hasta ahora... ...para dar a conocer sus reivindicaciones. Nos vamos hasta el centro de Burgos. Luis Ángel Rozas esta vez... ...se están manifestando con unidad de acción. Eso es, todos a una, todas las organizaciones profesionales... ...de agricultores y ganaderos... ...y también la plataforma independiente... ...han decidido unirse en esta movilización... ...porque sus reivindicaciones y sus problemas... ...son exactamente los mismos. Una unidad de acción que no podrá ser posible... ...mañana en Madrid, en esa reunión con el ministro Planas... ...que tan solo han sido invitados... ...los representantes de UPA, COAG y ASAJA... ...algo que también se ha dejado sentir hoy... ...en esta movilización. A esta hora, como veis, todavía... ...los tractores de, centenares de tractores... ...circulando por las calles del centro de Burgos... ...por esa calle Vitoria... ...para dirigirse a la milanera... ...donde concluirá esta movilización. Movilización que también ha tenido réplicas en la provincia... ...principalmente en Aranda de Duero y Las Merindades. Después de más de una semana de movilizaciones... ...estamos muy unidos. ...todas las organizaciones agrarias y la plataforma independiente... ...unidos y con idénticas reivindicaciones. Que no deje trabajar a gusto sin tanta burocracia. Aunque no estarán todos mañana en la reunión con el ministro Planas. Estamos fuera, plataforma como unión de uniones... ...y eso no está bien... ...que es hora de que nos llamen y que como ellos comprenderán... ...si nosotros no estamos sentados en la mesa... ...nosotros no vamos a parar en la lucha. Desde primera hora de la mañana los tractores han circulado... ...por la avenida de Cantabria contra la reforma de la PAC. No pedimos dinero, pedimos flexibilidad en todas las medidas... ...pedimos que se nos deje a nosotros administrar nuestras explotaciones. Hay mucha burocracia del papel, están hablándonos... ...de que va a ser una paz sencilla, mentira. Porque creen que el modelo actual aboca a la desaparición del sector primario... ...y favorece a los productores extracomunitarios. Con productos que estamos aquí prohibidos... ...lenbuterol, hormonas de crecimiento... Quieren que la soberanía alimentaria de España desaparezca... ...y no estamos dispuestos a ello. La maquinaria vale cada vez más... ...y el producto que nosotros tenemos cada vez menos. La gente va a tirar la toalla. Se quedarán cuatro empresas grandes... ...y la gente pequeña desaparecerá. Reivindicaciones que han trasladado a las instituciones... ...comparadas frente a la delegación de la Junta de Castilla y León... ...y la subdelegación del Gobierno. En Aranda de Duero, unos 400 tractores se han concentrado... ...a las 9 de la mañana en el polígono Prado-Marina... ...una hora y media después iniciaban una marcha... ...los primeros vehículos escoltados por la Policía Nacional... ...y la Guardia Civil. Más tarde se han sumado más tractores... ...llegados de Valladolid, Soria o Lerma. Han circulado por la carretera nacional 122 hacia la BIP... ...para volver de nuevo a la capital ribereña. La caravana ha provocado retenciones en varios tramos de la vía. Vemos ahora imágenes de la Nacional 120 a la altura de Belorado... ...donde un grupo de agricultores a pie han cortado el paso a los vehículos. También en las merindades los tractores han tomado la carretera este miércoles. Nos han llegado imágenes desde el Valle de Valcevezana... ...son las que estamos viendo ahora mismo... ...y también desde el crucero de Montija. La circulación se ha visto condicionada entre Villasante y Bercedo. Se han reunido tractores en las merindades de Espinosa, de Villarcallo... ...de Medina de Pomar y del Valle de Mena, entre otras localidades. El Partido Socialista de Burgos ha elegido este día para dar una rueda de prensa... ...con la que han expresado comprensión y respeto hacia las movilizaciones autorizadas. Y han anunciado además que van a presentar una proposición no de ley... ...en las Cortes de Castilla y León para instar a la Junta a varias cuestiones. Por un lado, a que cumpla los objetivos de la Agenda 2030. Por otro lado, a que consigne en el presupuesto de este año 150 millones de euros... ...de ayudas directas al sector agrícola y ganadero. Y por otro, a que proporcione los medios necesarios para simplificar... ...la tramitación de las ayudas de la PAC. A propósito de esto, los socialistas burgaleses dicen preguntarse... ...qué hace el Ejecutivo Regional con los Fondos Europeos... ...para Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural... ...o los 4.000 millones movilizados por el Gobierno en Castilla y León... ...los dos últimos años para hacer frente a la sequía y la crisis de Ucrania. ¿Qué hace Mañueco con nuestro dinero? ¿Qué hace Mañueco con el dinero de los castellanos y leoneses? ¿Con todo el dinero que le viene del Gobierno de Pedro Sánchez... ...procedente de Fondos Europeos? Solo hace caja. Deja de presupuestar con fondos propios muchas de las competencias... ...que tiene atribuidas por ley. Es decir, fundamentalmente en agricultura. Esto es lo que pasa cuando se entrega precisamente... ...la Consejería de Agricultura y Ganadería a la extrema derecha. Hoy también ha habido otra movilización en Burgos Capital... ...la de los trabajadores de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre... ...que están llevando a cabo hoy una huelga de 24 horas... ...por el incumplimiento de los acuerdos alcanzados... ...a finales de junio del año pasado con la empresa pública. Si la dirección y el ministerio se niegan a aplicar esos acuerdos... ...los sindicatos avanzan que el 28 de febrero... ...harán una segunda jornada de huelga. El acuerdo, cuyo cumplimiento reivindican, contempla, recordamos... ...la reducción de la jornada a 35 horas semanales... ...dentro de un plan que también persigue rejuvenecer la plantilla. Más asuntos. Hoy miércoles se pone fin a las emisiones de televisión... ...en definición estándar. Este cambio va a afectar a los televisores antiguos... ...que no sean aptos para la alta definición. Pero el problema será mayor para los pueblos... ...que reciben la señal vía satélite... ...donde tendrán que comprar descodificadores nuevos... ...y no son baratos, cuestan en torno a 500 euros. Las emisiones de televisión en definición estándar... ...han pasado a la historia. Llevamos ya tres días que sin señal. Y el mayor problema es para los pueblos con mala cobertura... ...en los que se optó por darles la señal vía satélite. Pues fíjate, tú eres el único entretenimiento que hay. Es el único que podemos tener aquí en los pueblos estos... ...que no hay otra cosa, más que televisión y paseo. La muerte de los pueblos y no hay televisión. Necesitan un descodificador HD para desencriptar la señal del satélite... ...por cada televisor que tengan en casa. Y cada aparato vale... 500 euros. Son 1.400 usuarios en la provincia de Burgos... ...que si no cambian los descodificadores... ...se quedarán sin ver televisión. Invertir 450 euros para ellos sería media pensión... ...incluso más de la mitad para poder ver la tele. Si tengo que pagar 500 euros por cada chisme, son dos... ...pues qué voy a comer yo este mes y al próximo. Por eso los ayuntamientos afectados reclaman alguna subvención... ...que ayude a sufragar este elevado coste. Alguien tendrá que asumir ese coste. La Junta y ocho diputaciones provinciales, todas salvo la de León... ...han pedido al Gobierno Central que sufrague estos receptores. Alguna ayuda para no soportar 400 o 500 euros... ...creemos que es lógico y sensato. Pero también es verdad que la administración que toma la decisión... ...de reordenar el espectro radioeléctrico... ...y que al final el botón que ellos apretan está en el ministerio. Pero de momento, para seguir viendo la televisión... ...tendrán que abonar los 500 euros que cuesta el nuevo descodificador. En el Ayuntamiento de Burgos, el concejal de Hacienda Ángel Manzanedo... ...ha culpado esta mañana al Partido Socialista... ...de retrasar al máximo la aprobación del presupuesto de este 2024... ...por haber presentado seis alegaciones al mismo. Aunque no olvidemos que esta es una práctica habitual... ...de los grupos de la oposición y que también utilizó el Partido Popular... ...sin ir más lejos, la pasada legislatura. Si los burgaleses no tienen este presupuesto aprobado definitivamente... ...sólo tiene una explicación. La oposición destructiva en la que se ha convertido... ...el Partido Socialista Obrero Español. El viernes habrá pleno en el Ayuntamiento de la Capital... ...y el Grupo Socialista en este caso presentará varias proposiciones. Una de ellas irá encaminada a defender la partida de ayudas... ...a la cooperación al desarrollo. Con esa proposición buscarán los socialistas que el Partido Popular... ...se retrate y defina su nivel de compromiso con estas políticas... ...frente a la intención de su socio de gobierno, Vox... ...de reducirlas, como saben, al 50%. Con una segunda proposición, el PSOE buscará de nuevo... ...consenso político para instar a la Junta de Castilla y León... ...a que conceda los estudios de Medicina a la Universidad de Burgos. Pero si quieren, después del pleno, que hoy no va a ser... Una reivindicación justa y que se hace más necesaria que nunca. Que es que haya un compromiso cierto, formal, que tenga su reflejo en el presupuesto anual de 2024... ...a partir de este presupuesto anual para ir financiando esa nueva dotación universitaria... ...una nueva Facultad de Medicina, con una opción que se abre después de que el rector... ...así lo haya adelantado ya desde hace meses, en coordinación con la Facultad de León. La red de recogida neumática de residuos de la zona sur de la capital burgalesa... ...se ampliará este año con una inversión cercana al millón de euros. Prevé la instalación de ocho nuevos puntos de recogida de la fracción orgánica con 22 buzones. El concejal de Medio Ambiente ha visitado esta mañana la planta... ...que da servicio a unas mil viviendas. La central de recogida neumática de residuos, ubicada frente al Instituto Diego de Siloe... ...emplea una red de turbostractores en los que se depositan los residuos... ...que llegan a la central por una gran tubería. Ya en la planta, una válvula distribuye los residuos en función de cada fracción... ...que llegan a un contenedor que se vacía cada dos semanas. Cuando se activa la planta, se conectan como unos aspiradores gigantes... ...que hacen como una presión negativa... ...y entonces el residuo viene desde el buzón hasta la planta. Esta instalación comenzó a funcionar en 2012... ...dando servicio a los bloques de viviendas... ...que se construyeron con la urbanización del Plan Estación. Ahora afronta la primera ampliación de su red... ...con la instalación de 22 buzones de recogida en la vía pública. Lo que vamos a hacer es poner buzones... ...para poder recoger en todos ellos la fracción orgánica por separado. Actualmente da servicio a mil viviendas... ...que disponen en su mayoría de dos fracciones de recogida. De esta forma se instalarán otros dos buzones... ...para recoger las cuatro fracciones... ...excluyendo el vidrio que por el momento... ...no puede reciclarse en la planta. Actualmente hay dos puntos de recogida... ...y ahora vamos a ampliar cuatro... ...para que sea uno por cada fracción... ...y así facilitar la recogida por cada una de las fracciones. Un sistema que ofrece muchas posibilidades y ventajas. Todo lo que se recoge mediante el tubo... ...no hay camiones circulando... ...no hay contenedores en la calle... ...serían sustituidos por unos buzones... ...un poco más grandes que una papelera. Esta planta gestionada por Urbase... ...recoge aproximadamente 1.200 kilos... ...de restos orgánicos a la semana... ...y cantidades similares de papel, cartón y envases... ...cada dos semanas. Puede dar servicio a una extensión de dos kilómetros... ...por lo que podría seguir ampliándose en un futuro. 15.000 luminarias públicas de la capital... ...serán sustituidas por tecnología LED... ...antes de octubre... ...así lo marca el contrato firmado con la empresa Ultralux... ...el cambio permitirá ahorrar hasta un 70% de energía... ...aún está en fase de estudio... ...en qué calle se cambiarán las luminarias... ...pero se priorizarán las zonas urbanas. En total la ciudad cuenta con 35.000 puntos de luz... ...por lo que quedarían renovados en torno al 60%. El cambio de las 15.000 restantes... ...sería asumido por el ayuntamiento. Hoy es miércoles de ceniza, comienza la cuaresma... ...y ayer los carnavales se despidieron hasta el año que viene... ...con el entierro de la Sardina. En Burgos Capital, las plañideras, una batucada... ...y la disco móvil Panchoneta... ...acompañaron a la popular Sardina... ...en un sepelio por las calles del centro... ...con salida y llegada en la Plaza Mayor. Por primera vez este punto... ...la Plaza Mayor frente al Ayuntamiento... ...fue el escenario de la posterior traca y quema. Los bomberos encendieron la mecha... ...y en cuestión de minutos... ...la figura quedó reducida a cenizas. Con la interpretación del himno a Burgos... ...concluyó el rito que cierra las fiestas... ...en honor a don Carnal. Y vamos a ver ahora la iniciativa... ...que han tenido los alumnos... ...del Grado Superior de Infantil... ...del Instituto Enrique Flores de Burgos... ...en este 14 de febrero, Día de San Valentín. Tienen dedicatorias, Poli... ...gracias por hacer que me encante mi trabajo... ...un abrazo. En este centro se podían comprar hoy... ...claveles solidarios por 1,50€... ...y mandárselos a un compañero o profesor... ...de forma anónima o con dedicatoria. Lo recaudado, más de 600€... ...finalmente va a ir destinado... ...a la Asociación Juega Terapia... ...que ayuda a niños con cáncer... ...del Hospital Universitario de Burgos. ¿Para Arantxa? Vale, muchas gracias. Ha llegado San Valentín... ...y con él, las baladas... ...los ramos de flores y los bombones. Una fecha especial para algunos... A nuestra edad sí hay que celebrarlo. Hace mucho tiempo ya. Me parece bonito que haya un día. Y poco importante para otros. Pues, más que celebrarlo... ...solemos tenerlo en cuenta... ...más que otra cosa... ...creo que el amor hay que celebrarlo... ...tos los días del año. No, no lo celebramos. Nos parece... ...bueno, a mí me parece... Una fecha muy comercial. Pero, ¿qué planes hacen los burgaleses... ...en este día? Vamos a cenar, a comer. Pues ese es precisamente el plan... ...que ofrece en Tiempos de Mari Castaña. Un taller, más que catamaridaje... ...con cinco pinchos y cinco vinos... ...y abierto a quien quiera venir. Algo diferente y, ojo, no solo para parejas. Llegas a Valentín, entonces en todos los estancimientos... ...siempre es como, menú para dos, pareja para dos. Entonces decimos, oye, ¿qué pasa con los que no tienen pareja? Y si no, un ramo de rosas siempre es buena opción. La rosa ha quedado un poquito de moda... ...pero siempre es un acierto... ...porque recibir unas rosas rojas... ...pues tampoco se reciben todos los días. Pero, mientras tanto, no se olviden... ...de que el amor se tiene que celebrar... ...todos los días. Llevamos ya 50 años casados. Hay que celebrarlo todos los días, entonces. Hemos hecho la voz de la de los dos este año pasado. Para que así dure mucho tiempo. Vamos con el Burgos. Tras la ilusionante victoria del domingo sobre el Racing de Ferrol... ...ha sido el extremo madrileño Alex Sancris... ...quien ha pasado esta mañana por sala de prensa... ...que ha reconocido que la plantilla no renuncia a nada. En el Burgos la plantilla mantiene los pies en el suelo... ...y piensa en primer lugar en asegurar la permanencia... ...pero mira de reojo los puestos de playoff... ...como admitía esta misma mañana el madrileño Sancris... ...quien en las últimas jornadas se ha ganado un puesto... ...en el equipo titular de John Pérez Bolo. Primero vamos a tener los pies en el suelo... ...primero vamos a conseguir esos 50 puntos... ...y luego, por supuesto que somos los primeros... ...que vamos a querer soñar... ...porque un futbolista y un equipo va a ser ambicioso... ...y luego ya te digo, hasta donde nos dé. Primero con los pies en el suelo de conseguir esa permanencia... ...esos 50 puntos que es lo que el club necesita... ...y a partir de ahí iremos a por más seguro, sin ninguna duda. Los burgalesistas, imbatibles en el plantillo... ...necesitan para asaltar las primeras posiciones de la clasificación... ...mantener una regularidad a domicilio... ...que no han mostrado en las últimas jornadas... ...especialmente en la salida a Elche... ...donde el equipo fue inferior a su rival. Es verdad que tenemos que tener un poquito más de personalidad... ...fuera de casa... ...pero creo que aún así las cosas se están haciendo bastante bien... ...es verdad que el día de la Elche... ...pues tampoco estuvimos acertados, no estuvimos bien... ...pero creo que no es como al principio de temporada... ...que parecía que nos costaba mucho... ...tanto jugar como resultados y demás... ...creo que ahora las sensaciones son muy distintas. El rival ante el que los burgaleses podrían entrar... ...entre los seis primeros será el Oviedo... ...este sábado a partir de las cuatro y cuarto... ...en el Carlos Tartiene. Les dejamos ya con el pronóstico del tiempo... ...disfruten de la tarde. Adiós. Clínica Dental por domingo... ...les ofrece este espacio. En la imagen del satélite Meteosat... ...esta mañana vemos que había nubosidad... ...de tipo bajo niebla... ...sobre todo al oeste de la península ibérica... ...y principalmente en el oeste de la meseta... ...mientras que ya por el este... ...estaban los cielos despejados... ...además también iban entrando nubes altas y medias... ...por Portugal. Y para mañana... ...observamos en el mapa previsto a mediodía... ...cómo llegará a un frente... ...debido a que... ...una bolsa de aire frío... ...se descolgará por capas altas de la atmósfera. Atención porque eso va a provocar... ...primero que entre viento del sur... ...y que suban las temperaturas con calima... ...y que luego por la tarde y por la noche... ...lleguen tormentas... ...paparrones que pueden ser fuertes... ...sobre todo como vemos al oeste peninsular. Concretando ya para nuestra provincia... ...para este jueves 15 de febrero... ...aumento de nubosidad en el norte... ...y temperaturas muy altas... ...por la tarde chubascos y tormentas... ...ojo con las máximas que pueden superar... ...incluso en el Valle del Ebro los 20 grados... ...las mínimas estarán sobre 7-8 grados... ...también por el este... ...aumento de nubosidad progresivo a lo largo del día... ...con chubascos por la tarde y por la noche... ...temperaturas muy suaves... ...máximas de 17-18 grados... ...y mínimas de 8-9... ...centro y oeste... ...por la mañana veremos claros... ...incluso el cielo presentará algo de calima... ...y luego por la tarde estará ya nuboso... ...con chubascos y con tormentas incluso locales... ...los chubascos podrían ser fuertes... ...pero localmente, por la noche sobre todo... ...las temperaturas máximas como vemos muy suaves... ...casi acercándose a los 20 grados... ...y mínimas sin frío por la noche de 8-9... ...también por el sur... ...ya veremos aquí aumentar la nubosidad... ...desde por la mañana... ...llegarán chubascos por la tarde... ...que podrían ir con tormentas locales... ...temperaturas como vemos muy suaves... ...debido a que entra ese viento del sur... ...a que llega aire procedente del norte de África... ...sin frío por la noche... ...mínimas de 7-8 grados... ...y máximas de 18... ...y por la sierra también tendremos chubascos... ...sobre todo de cara al final de la tarde... ...y por la noche... ...podrían ir con tormenta... ...mañana en Burgos Capital... ...tanto menos el pasado fin de semana... ...también los ríos... ...como es el caso que vemos ahora del Rudrón... ...presentan ese aspecto turbio... ...debido a las últimas precipitaciones. Por Domingo Clínica Dental... ...especialistas en salud y estética dental... ...con más de 20 años de experiencia en Burgos... ...gracias a nuestro equipo de profesionales... ...podemos ofrecerles soluciones integrales personalizadas... ...a través de implantes... ...periodoncia... ...tratamiento de encías... ...ortodoncia y estética dental... ...buscando la solución más conservadora... ...y menos invasiva. Por Domingo Clínica Dental... ...sonrisas por Domingo. Domingo Clínica Dental...